Realmente creo que damos el puntapié inicial de un sueño saspeñense que me involucra como intendente, que es primero haber logrado para la ciudad un nuevo acceso. Esta avenida Papa Francisco constituye una de las entradas más dinámicas de la ciudad desde la zona este. Recordaremos que antes era una calle en muy malas condiciones, la hemos normalizado, le hemos colocado un cantero central, la hemos iluminado y la hemos enripiado. Como consecuencia de las lluvias y del intenso uso, el ripio se pierde, se diluye, nos obliga permanentemente a reponerlo. También pareciera ser que hay un problema en la consistencia del suelo, porque hay zonas donde que se coloque al poco tiempo pareciera que alguien lo ha absorbido. Pero bueno, no importa, lo importante es que hoy estamos aquí colocando un cartel de obra que anuncia la pavimentación de la avenida Papa Francisco. Esta avenida pavimentada forma parte del programa de gobierno que hemos anunciado oportunamente y que hemos llamado SESPEÑA 200.000, está referido a un SESPEÑA de 200.000 habitantes, para los cuales hemos elaborado un programa de gobierno que involucra otras acciones, pero fundamentalmente obra pública. Y esta obra pública, estoy seguro que una vez concluida, formará parte de una red de ingresos que forman parte de este programa SESPEÑA 200.000 y que le darán a la ciudad un dinamismo extraordinario. Es una obra muy importante, muy importante en todo sentido, no solo en sentido físico, por el volumen de la obra, por su costo, pero es muy importante fundamentalmente porque le va a dar a la ciudad una vía de acceso permanente, entrada y salida de los vehículos de larga distancia seguramente, de los vehículos de carga que van hacia los grandes depósitos, y una entrada, como digo, y salida muy ágil para toda Presidencia Roca SESPEÑA. Tenemos otros anuncios para hacer, en los próximos días los haremos. Vamos a indicar en los carteles cuáles de las obras que anunciamos pertenecen al programa SESPEÑA 200.000 y quiero aclarar que el SESPEÑA 200.000 es un programa abarcativo que trasciende una gestión de gobierno. Es una ruta que dejamos marcada para quienes nos sucedan a lo largo del tiempo, vayan elaborando las bases necesarias y suficientes para que esos SESPEÑenses, esos 200.000 SESPEÑenses, que los imagino felices y contentos, viviendo en una ciudad próspera, puedan agradecernos en algún momento a quienes tuvimos la responsabilidad, a esos 100.000 SESPEÑenses que tuvimos y asumimos la responsabilidad de prepararles la ciudad del futuro. Así que, con satisfacción, marco este inicio de obra, que en cuanto los pliegos técnicos y los recursos financieros estén disponibles, va a comenzar a ser ejecutada. Intendente, seguramente todas las obras que ha hecho en su actividad como Intendente son importantes, pero seguramente esta es una de las más importantes y sueños suyos que tenía. Sí, sí, esta es una obra realmente muy importante. Va a ser, como digo, uno de los mejores accesos ciudadanos y vemos con satisfacción que cuando el progreso llega, los SESPEÑenses acompañan. De hecho, esto era una calle vacante, no había prácticamente vecinos en toda su extensión y quien la recorre hoy en día verá edificios de departamentos recién estrenados, instalaciones deportivas, un emprendimiento inmobiliario muy importante que está en las vísperas de ser iniciado. Así que SESPEÑa también tendrá su zona de crecimiento vinculado a esto. Ahí, más allá en el tiempo, saben ustedes que hemos, también formando parte de la SESPEÑa 200.000, está el parque del kilómetro 173, que es una especie de paseo costanero, por decirlo de alguna manera, estamos muy lejos de los ríos, pero aquí hay un gran canal que permanentemente tiene agua, por diversos motivos siempre tiene agua, rara vez se seca. Bueno, allí vamos a construir a lo largo de toda su extensión, que cubre prácticamente toda la traza urbana de esta Avenida 1, Papa Francisco en una parte, Juan Manuel de Rosas en otra. Será consolidado el canal, tendrá áreas de recreación, áreas verdes, iluminación. Es un proyecto muy lindo que también vamos a tratar de poner en elaboración y en marcha, formando parte de la SESPEÑa 200.000. Hablando de la SESPEÑa 200.000, arrancó con todo, lo anunció no hace mucho, ya la primera obra que comunicó a la SESPEÑa es la que comprende la 33, que está entre Lirigoyen y el barrio Obrero, y ahora está. Efectivamente, también esa es una normalización para esa zona de la ciudad, que va a tener una impronta muy linda con la llegada del pavimento, con la solución a un problema de tránsito que genera la no coincidencia de la Avenida 33 y su prolongación rumbo al este. Allí se construye, va a quedar muy lindo, muy bien. Y también, formando parte ya no del SESPEÑa 200.000, sino de nuestro programa de gobierno, está en el Consejo Municipal la solicitud que hemos enviado para que nos autorice a llamar a licitación para la construcción de una pileta semiolímpica en el predio donde se está construyendo el Polideportivo Municipal, junto a la Avenida 28 y Calle 25. Polideportivo que va a tener su estreno en el día de mañana. Dentro de un rato sé que va a haber una conferencia de prensa que dará detalles de esa inauguración, por lo cual no voy a abundar en detalles. Lo que sí estamos tratando de hacer con la mayor celeridad posible, porque sé que va a ser algo que va a producir el mismo efecto que produjo la fuente de la Avenida 33 en su entorno. Además de generar un lugar de visita y de esparcimiento para los SESPEÑenses, ha generado en su entorno un desarrollo comercial significativo. Bueno, frente al Polideportivo Municipal, para los que no han pasado por ahí y no lo han visto, estamos construyendo una fuente que esperamos ponerla a disposición de los SESPEÑenses para su disfrute en el menor tiempo posible, tal vez en los próximos días.